Si no quieres que Pidgey termine, tienes que dejar tu like y suscribirte en 10 segundos. Gracias, Pidgey no terminará, pero yo sí terminaré contigo. ¡Acércate viejo, acércate! Reyes y reinas, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Chicos, el día de hoy les traigo una noticia bastante, bastante sad. Porque resulta que ha llegado el final de Pidgey. Y hoy te cuento todo con detalles, con pruebas y capturas para que puedas saberlo. Bueno cracks, ya nos encontramos aquí en Pidgey, estamos en el capítulo número 10. Estamos en el mall y he venido a traerles una noticia bastante sad. ¡Agárrense de sus asientos! Esta noticia está saliendo por todos lados, seguramente ya lo has escuchado. ¡Ha llegado el final de Pidgey! ¡Se terminó! ¡Hasta aquí llegamos chicos! Pero si tú crees realmente que estas noticias que están saliendo diciendo que ha llegado el final de Pidgey son reales, déjame decirte que estás en lo cierto. Son reales crack. El final de Pidgey ha llegado y bueno, pasemos a ver rápidamente los tweets. En primer lugar, este tweet del 10 de mayo, donde dice Minitune lo siguiente. Tengo noticias para todos ustedes. La buena noticia es que un nuevo modo de juego, y sin duda el más entretenido, llegará después del capítulo 12. La mala noticia es que es posible que necesite retrasar el capítulo 12, ya que en realidad estoy mudándome de casa. Un nuevo modo de juego va a llegar después del capítulo 12. Hasta ahí estábamos todos felices. Llega un nuevo capítulo 12, va a llegar un nuevo modo de juego, donde vamos a entretenernos muchísimo. Pero lo que no sabíamos era que iba a ser el último capítulo. Y que además, ese nuevo modo de juego comenzará a reemplazar a los capítulos que debieron haber salido. Ahora solamente van a salir modos de juego y ya no capítulos. Que alguien me diga la verdad, esto no puede ser cierto. Debemos estar en el día de las bromas, ¿no? ¿Es en serio, crack? ¿Cómo vamos a terminar Piggy en el momento más emocionante? Minitune, ¿qué está pasando? O sea, toda la gente te lo está pidiendo. Más de un millón de personas jugando diario en los servidores. Bueno chicos, esto tiene una clara explicación. No le echemos la culpa a Minitune. Vamos a leer los demás tweets y vamos a enterarnos qué es lo que está pasando con este crack. El tweet que acaba de dejar el 20 de mayo, o sea, el día de ayer, dice lo siguiente. El capítulo 12 es el último capítulo. Después de esto, mis planes para el juego son un modo de juego y correcciones de errores. Pero eso es todo. No estoy seguro de a dónde iré desde aquí. Pero definitivamente voy a tomar un descanso y ayudar. Ahí se refiere a otro diseñador que va a ayudarlo con su propio proyecto. Este mensaje no lo sé, pero lo he tomado bastante triste, bastante sad. Cuando leí que ya no iba a continuar con el capítulo 12, me dije a mí mismo, esto no puede ser cierto. ¿A quién se le ocurre terminar con una saga? Una de las sagas más interesantes. Y además de eso, más jugadas actualmente en Roblox. Es el segundo mapa más jugado. Y bueno, ha llegado a su fin chicos. Este fin de semana es muy probable que salga el capítulo 12. Y después de eso, no habrán nuevos capítulos dicho por el mismo creador Minitoon. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar al respecto? ¿Qué va a pasar con este juego? ¿Vamos a resolver todas las historias este sábado? Chicos, quiero que vayamos a ver el siguiente tuit. Minitoon publicó el 18 de mayo lo siguiente, donde nos dejó dos nuevos emojis. Pero quiero que leamos esta parte realmente. Donde dice, solo estoy resolviendo las cosas de mi vida en este momento. A ver, creo que estamos ante un posible tuit en donde Minitoon nos ha revelado de alguna forma que tiene algunos problemas, tal vez. Es un poco curioso que él justo se esté moviendo de casa. Y por si no lo saben, también la cuarentena que estamos viviendo en nuestros países, pues también se vive en el país de él. Y imagínense, en plena cuarentena, mudarse. Aparte de eso, decir en un tuit que ha tenido problemas. Pero, ¿de qué problemas está hablando? Vamos a mencionar algunos de ellos. Las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos son las imágenes que estaban anteriormente en el capítulo 1 de Pidgey. Como pueden ver, estas imágenes son de la Peppa Pig. Son las originales. Obviamente, esto le trajo un gran problema también a Minitoon. No sé si lo sabían, pero bueno, fue de alguna forma, digamos, el mapa denunciado por copyright. Y esto era más que obvio y se venía a venir porque estas imágenes no le pertenecen ni a Minitoon ni a los creadores del mapa. Le pertenecen a los diseñadores de la caricatura Peppa Pig. Peppa Pig, posterior a esto, que fue, yo creo, uno de los problemas que él ha tenido y habrá tenido que solucionar también tanto en el pago de regalías. Como también, no sé si habrá habido denuncia o algo al respecto. Tuvieron que quitar esas imágenes y ahora se pueden ver los cuadros de la siguiente manera. George ya no se ve como el personaje original de Peppa Pig, sino como en su versión Roblox. Y los otros cuadros, obviamente, sin imágenes algunas. Esto significa que, efectivamente, algo pasó que tuvo que hacer Minitoon quitar estas imágenes. Entonces, este sí fue un problema, pero aparte, él nos menciona en el tuit que hemos leído que está resolviendo algunos problemas personales. ¿Qué clase de problemas? Bueno, dejémoslo para él mismo. No indaguemos más en esto, pero creo que es bastante entendible que con tanta presión que hay actualmente, esperando los capítulos de Piggy, no haya tenido mucho tiempo para solucionar diversos, digamos, conflictos que él ha tenido. Bueno, otra cosa que quisiera mencionar es, ¿qué sucederá ahora? De ahora en adelante, que ya no va a existir Piggy. O sea, Piggy, el juego va a seguir, pero me refiero a que ya no va a haber actualizaciones. Se acaba la historia, chicos. Ya no más actualizaciones. No podremos esperar el capítulo 13. Lo ha dicho ya el mismo creador, lo ha anunciado toda la gente. Si se van a leer los tweets de respuestas, es increíble de verdad, porque la gente no quiere que se vaya Piggy. Pero, ¿qué pasarán con las historias de los personajes que aún no han sido resueltas? ¿Qué pasará con la explicación de de dónde salió Zombie Piggy? ¿Quién es realmente Foxy, a nuestro amigo? ¿Qué le pasó exactamente? ¿Alguien que nos cuente estas historias? ¿Qué le pasó al bueno de Clowny? ¿Cómo es que llegó a ese estado? Nuestro amigo Doji también. ¿Qué ha pasado con él? Se infectó después de beber una poción. Nuestro amigo Polly, el único policía dentro de la serie. ¿Explicará todos esos detalles y sobre todo de Sissy? ¿Desaparecerán o volverán a aparecer? Hay muchas preguntas y muchas historias por resolver y sinceramente yo. Esto ya es una opinión personal. Yo pienso que no le va a alcanzar un solo capítulo para poder resolver todo esto. Es que, ¿qué dices? Lo peor que puede pasar chicos y disculpen que lo piense así. Lo peor es que el capítulo 12 no cumpla nuestras expectativas. Que sea un capítulo tan simple que no llegue a explicar casi nada de las historias. Y de esa forma termine Pidgey, un mapa que prometía mucho pero que al final, por motivos personales, obviamente su creador ha decidido terminar con todo esto. Tengo que también aclarar y creo que esto es un gran saludo para el creador de Pidgey, puesto que nos dejó muchas pistas interesantes que nos ha hecho indagar en diferentes lugares. Lo malo es que hay pistas que no han sido resueltas hasta ahora. Además de eso, también considerar chicos que, pues Minitune, el creador, no cobraba casi nada de Robux en su mapa. Cosa que siempre me gustó. Es uno de los pocos mapas en los que puedes entrar, divertirte, jugar sin necesidad de tener muchos y muchos y muchos Robux. Bueno, también yo me imagino que producto de esto también, bueno, tal vez no habrá sido muy rentable para él seguir con la serie, ya que no me imagino cuánto él ganaba. Tal vez muy poco, puesto que no vendía casi nada de cosas de Robux. Las monedas de los mapas y las skins, pues te las ganabas ahí jugando unas partidas. De todas formas, aún queda la duda si se resolverá el misterio de Bunny. ¿Qué pasará con este personaje que nos estuvo espiando, observando en el capítulo 11? ¿Qué pasará con Sissy y con los demás, como hace un momento se los mencioné? ¿Todo eso lo va a resolver en un capítulo? No, no creo. Lo que yo creo, sinceramente, es que va a resolver la historia de algunos personajes, dos o tres a lo mucho, y de los demás, pues no se va a mencionar nada. Y tristemente, así será el final de Pidgey. Hemos llegado al momento crucial en el que el creador ha dicho que no volverá a sacar más capítulos, pero eso sí, saldrá un nuevo modo de juego muy entretenido. Pero yo creo que la gente, más que un modo de juego, ha estado esperando capítulos. Ojalá, realmente esperamos que Minitune considere esto y no decida terminar con uno de los juegos más increíbles que existen en estos momentos en Roblox. Así que chicos, solamente nos queda esperar. Y para poder terminar con este video informativo y bastante interesante, déjenme decirles lo siguiente. Porque resulta que estamos haciendo sorteos de Robux. Así es como lo has escuchado, Crack. En mis redes sociales. Puedes pasarte por mi Facebook o por mi grupo de Twitter, porque ahí están posteados y fijados estos comentarios. 50 ganadores, 50 ganadores todos los jueves, 50 ganadores todos los domingos, o sea, 100 ganadores semanales de Robux. Pásate, está súper fácil para que puedas concursar, ya sea en Facebook o en Twitter, y espero de verdad que tengas muy buena suerte para poder ganar. Ahora sí, Cracks, yo me despido, soy Sam, y conmigo será hasta la próxima. ¡Hola! ¿Cómo están reyes y reinas? ¿Querían sus saludos? Pues aquí están los saluditos para todos ustedes. Y recuerda que si deseas ser saludado en el próximo video, deja tu like y un comentario positivo. Y bueno, bueno chicos, hasta aquí llegaremos en este video de hoy. Ha sido una triste noticia. Se va Pidgey, Minitoon decide no continuar con la serie, pero de todas formas creo que hay que ser positivos y tal vez más adelante decide continuarlo. Y esperemos que sí. Yo soy Sam, su fiel servidor, y conmigo será chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, Cracks!